Llámano, llámano, viviré por su tiempo lejano, que el ángel cacerón de Belgrano, del cielo al arcano, nos llama mamá. Marrón de Belgrano, cacerón de Tejas, ¿dónde está tu aljito? ¿dónde están tus vacias? ¿dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en tu melodía volverán los días, Marrón de Belgrano, y ahí tú con mis hermanas, cautivo a mi duelo, y como en el cuento que a las dulces sientan los costos de la abuelo, volverás al pianito de la sala oscura, asangra la pura ternura de un baile de barrio turbio, chapaleado por las llanas, y al sol de mil serenatas, que llenó en tu corazón. Mariposas de alas negras, volando en el callejón, marco María Madonona, junto a la paz del marco, en tropas de México, rezoncando en las esquinas, tristeza de la mochina, que jamás te olvidarán, a copias de novia ausente, y de madre abandonada, que se quedaron clavadas, en tu mar sentimental. Sobre tu conden, en tu maraventura, en tu maraventura de acupelo, con tu maraventura, y de cómo está se es DaDo candado, que então está en engadezado. Meola Line Pausa, exacto, más raro. Confiní calentado, ¿no? ¿No es bien? ¿No es bien? ¿No es bien? La reja, la llena y el viento bajó. No recuerdo que entonces reías, si yo te leería mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo estos versos, lloramos los dos. Veste de trono la brisa, tu cal y la risa, tu limpio y el amor. Tal vez se quedó a tus hogueras, la casa, la reja y el viejo maldón. Tus ojos de azúcar quemada, tenían reflejos morados al sol. Y hoy quiero ser gente, cuando antes es la reja de France, temblando de amor. Los años de la infancia, pasar el ritmo. María Fischer. Juan Ganes. En Cáceres, en el... En el Buebl.